Un, pati, dos, pati, tres, pati, cinco, pati, cinco, pati, seis, pati, cinco, pati, seis, pati, cinco, pa' mil reto y oye, mil reto tornudo, al cañir, la gallina, lagrita, pa' palutés, Nos hacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nos hacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos somos responsables. Es cuando llegan los mandamientos y la naturaleza tiene un to divertido. Pumba, pumba, todo brinda, todo brinda, todo ressona, gori, gori, recupera. Visca, 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 visca. y tres cuando ya, dos y tres a Dios cuando ya, tres cuando ya, dos y tres a Dios cuando ya, tres cuando ya. Aua, mamá, aua, aua, mamá, cole, ojo.